Del interior, si mi vida está vacía, roces de desamor, encendida mi poesía, voces de mi interior, un canto trivial que acompasa el viento, el llanto igual traspasa mi sentimiento, tocas un verso recitando despacio, bocas en un universo buscando espacio, el lugar donde more la poesía, un hogar que no esconde la voz mía, dueñas las voces son de mi alma, sueñas con goces, con tesón, sin calma, y la vida del veda no satisface mi pasión, encendida queda o yace en la razón, a veces la mirada sin dueño, con creces la espada es de desempeño, que no alberga, enseña luz sin suerte, se empeña la cruz en la muerte, y la voz fría cubre el papel, como voz vacía, que descubre un cincel, donde germinar quisiera el sentir, donde poblar pudiera su vivir.